Estaban desesperados en ir a lucrar, ninguneándolos, riéndose de flightes. Polima Westcote publica chat en contra de la junta. Son weones, porque el JC es un weón que nació con mil privilegios, está tapado en plata en millones, no ayuda a nadie weón, a ninguno los weones. En cambio yo estoy ayudando a la gente inmigrante, a la gente que necesita ayuda, a los artistas que van para arriba, a cualquiera, yo los recibo en mi casa, donde sea. Pero antes, recuerda a mi playlist Cel y Sir Toti, donde hay una canción a artistas nacionales. Tras vivir una polémica con el medio de la Junta Plus, el artista chileno Polima Westcote, la tarde del viernes, publicó un chat de un supuesto ex trabajador de la junta, en la que hace acusaciones de clasismo hacia los cantantes urbanos por el programa. Capaz nunca leas esto, pero me sorprendiste, porque trabajé y compartí con algunos de la junta, que solo estaban desesperados en ir a lucrar y utilizarlos, cuando estaban todos partiendo sin saber ni quiénes eran, ninguneándolos y riéndose de los flights culios que tenemos que atender ahora. Y yo sabía muy bien quiénes eran ustedes, y yo contento. Pablo Chile, John Sister, Tu, Gali Gali, entre otros. Que ellos, ni Chucho sabían con quién se iban a enfrentar. Pero así es la movida televisiva, algunos se venden, otros no. Pero siempre la gente sabe cómo es, por eso ahora varios caen, un abrazo y el medio aguante. Capaz ni leía esta weá, pero están los sarmiento y contando. Finalizó. Acá te dejó un extracto de live, en donde aclaró su punto de vista polimada, en medio del conflicto. A mí nadie me puede decir ni una weá, y si ustedes le están creyendo a la gente de la junta, es porque son weones. Porque el JC es un weón que nació con mil privilegios, te ha tapado plata en millones, no ayuda a nadie, weón. A mí no los weones. En cambio yo estoy ayudando a la gente inmigrante, a la gente que necesita ayuda, a los artistas que van para arriba, a cualquiera. Yo los recibo en mi casa, donde sea, y los ayudo. He cantado, no sé, puse un camión para cantar en independencia gratis para la gente. Para navidad puse una cosa, le llevé juego a los niños, les pintamos la carita, le llevamos regalos a la gente. Ahora, yo te juro que yo no sabía esa weá, yo te juro que a mí no me van a combinar con un sacocueva que no tiene nada que ver conmigo, porque yo no tengo nada que ver con eso. Yo soy pura luz. Yo siempre he sido bueno para la gente. Siempre he estado con la gente. Si ustedes están creyendo en la junta, me la pueden chupar directo y se pueden ir a la concha de humales, porque la gente de la junta también nunca le han dado un peso a los artistas emergentes. Están llenando sus bolsillos, sus cuentas, con marcas, con spray, con Coca-Cola, con todas las marcas culias que están metidas ahí. Ellos jamás han ayudado a alguien. ¿Ustedes creen que con mil leyes están ayudando a los artistas? Están bien equivocados. Porque hay un trabajo de fondo que hay que hacer. Los artistas necesitan un equipo, otras cosas. ¿Pero y tú qué opinas de eso?